Hola, soy Arantxa Castilla-La Mancha. Seguramente muchos de vosotros me conocéis como la Hanna Montana Española, otros como la creadora, productora, escritora, directora y protagonista de la fantástica serie ya disponible en YouTube, Arantxa Castilla-La Mancha, la Hanna Montana Española. ¿Quién eres? O también como la creadora y escritora del hit de la cuarentena, Jolín. Pero hoy estoy aquí con algo más, hoy estoy aquí con vuestra profesora particular. Este mes de junio no es solo para celebrar quiénes somos y qué nos hace diferentes, sino también para aprender. Y es por eso, por lo que estoy aquí hoy, para enseñaros qué significan realmente las siglas del colectivo LGTBIQ+. La verdad es que estas siglas tienen muchas definiciones. ¡Di la fuente! ¡Di la fuente! ¡Que digas la fuente! ¡Di la fuente! Está la oficial, que podéis encontrar en Wikipedia o en Google, en cualquier página. Está la de Mariah Carey, que es la que personalmente yo me tomo al corazón. Pero hoy vamos a aprender una más especial, que es la definición de LGTBIQ+, de Arantxa Castilla-La Mancha. Me siento como la profesora de la... ¿Os acordáis de la serie esta que era como un autobús mágico y toda una clase se iba... de viaje? Recuerdo el de... El autobús mágico. ¿Por qué estoy diciendo cosas como si me fuerais a contestar? ¡Esto no es Dora la exploradora! Así que que empiece, aprende LGTBIQ+, con Arantxa Castilla-La Mancha. L. D. Las pelucas ya la ve, el armario coloqué, este sufrimiento es un sin fin. G. D. Wow. Oh wow. Arantxa Castilla-La Mancha. T. D. ¿Intentas colocar una peluca cutre que está sin peinar? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. B. D. I. D. Y Raven sí que petó, la cita que él se dejó, para el futuro poder ver. Q. D. ¿Qué quieres? Ver cómo eres por dentro. Díaz, entonces pasa a la página 54. Oh, muy bonito. Más D. Yo iba a decir algo meaningful ahora. Ahora hablando en serio, esas siglas LGTBIQ+, están ahí no solo para recordarnos por qué somos diferentes y por qué somos especiales, sino también para recordarnos que formamos juntos un equipo. Muchísimas gracias por escuchar a esta payasa hacer el tonto durante estos minutos y espero que por lo menos te hayas podido reír y recordar por qué es especial formar parte de este colectivo y por qué es importante que nos apoyemos entre nosotros. Así que... Y... Y...